La actriz Macaria, quien fue pareja sentimental de Polo Polo en alguna época, acudió a darle el último adiós al querido comediante en la funeraria donde se llevó a cabo su velorio. ¿Se queda con los bellos recuerdos de Don Polo? Por supuesto, es con lo que hay que quedarse y es lo único que tengo de él. Buenos recuerdos. Es algo que no puedes medir porque, bueno, ¿cuánto tiempo compartimos juntos? ¿Qué sé yo? Como dos años y medio, no sé, dos años y medio, pero el cariño, la relación con Adriana, la que adoro, a su hija y a Pol, a Polito, eran Polito Norte y Polito Sur, aquí está y lo tengo siempre conmigo. Yo hablaba cada equis tiempo con Adriana y sé que hace tiempo que no estaba bien, pero siempre ha estado rodeado de amor. ¿Cuándo fue la última vez que pudo platicar con Don Polo? Uy, hace años ya, pero con Adrianita sí he estado en contacto y Adriana me avisó, me mandó un WhatsApp a la 1-37. Así recordó lo que vivió al lado del comediante, aunque aseguró que le faltaría tiempo para contar su historia de amor. Fue una etapa muy feliz y muy gozosa. Uy, bueno, no tenemos tiempo, me alcanza, capaz que me voy junto con él ahorita. Por cierto que la actriz admitió que la comedia que Polo Polo ejercía en los años 80 posiblemente no sería bien recibida actualmente. Y estamos hablando de otro tiempo, era otro mundo, claro, pero era otro mundo. Ahorita todos tenemos la piel demasiado delgada. A quien toda la vida le dijiste Prieto desde chico, de cariño mi Prieto, ¿cómo le dices Prieto? ¿Cómo te atreves? ¡Por Dios! Descanse en paz, el legendario y querido Polo Polo, para Ventaneando con información de Germán Wynn. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando, ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.